Hola que tal a todos chicos pues bienvenidos a conocer información importante, información relevante que se ha venido comentando estos días en los distintos foros, en redes sociales acerca de la clase de asalto hablando específicamente de la SMG08, el cual pues la noticia radica en que definitivamente la cadencia va a cambiar y esto ya no será de 450 rondas por minuto o disparos por minuto que actualmente tiene en el juego sino que lo van a subir, nos han dado un número digamos que ficticio por decirlo así porque todavía no es seguro si ese sea el número exacto, pero de momento lo que se comenta es que será de 770 rondas o disparos por minuto algunos dicen que será de 720, 760, lo cual pues todavía no hay el dato exacto pero lo que si es verdadero es que DICE ha mencionado que la cadencia lo van a subir y que quiere decir con esto, pues si nos fijamos muy bien con la clase de asalto nosotros sabemos que hay dos armas de las que están en el tope, en la cúspide de esto que se llama clase de asalto y estoy hablando de la Hellriegel y del automático M1918 sabemos que el automático M1918 tiene una cadencia de 900 disparos por minuto mientras que la Hellriegel tiene una cadencia de 650 disparos por minuto en donde pues si nos ponemos en una balanza ya saben en primer lugar en cuanto a cadencia tenemos al automático y en segundo a la Hellriegel de ahí en más el resto de armas pues siempre ha carecido de características que no sean tan similares a estas armas que son muy top en la clase de asalto por lo que seguramente tras esta actualización chicos esta SMG08 pase a tomar el lugar o de la Hellriegel o del automático en cuanto a cadencia, en cuanto a manejo, en cuanto a daño aquí estoy prácticamente en el juego base en donde empiezo a disparar normalmente y por el otro lado tenemos el disparo que realiza dentro del DLC Apocalipsis les voy a poner en el fondo pues el ejemplo de izquierda pues en el juego base y la derecha en lo que sería pues el DLC o en la actualización se puede notar claramente cuando uno dispara en el juego base y cuando uno dispara dentro de esta actualización en el DLC Apocalipsis se nota muy pero muy claro la diferencia ahora no sé por qué razón hayan cambiado este tema de la cadencia pero seguramente esto ha llevado a que mucha gente piense que es posible que le quite el trono por ejemplo a la Hellriegel que es una de las más precisas una de las más fáciles de manejar una de las que tiene mayor precisión y por supuesto pase a tomar este lugar la SMG08 y quien sabe pues destronarle también al automático M1918 a pesar de que está automático pues tienes digamos que esa característica digamos ese retroceso que a veces no te permite controlarlo de mejor manera aún así no sabemos cuál será el dato o número exacto al que DICE pretende elevar con el tema de la cadencia y a lo mejor pasa de ser el arma menos utilizada a la más utilizada esto lo veremos en un futuro y hasta aquí chicos pues espero que les haya gustado como siempre digo no se olviden de reventar ese like comparte con sus amigos y nos vemos en la próxima chao chao